Adrián Suar, el nuevo SAR de la televisión, es el dueño de la fábrica de sueños más grande y productiva de Argentina, el CEO de Polka y el gerente de programación de Canal 13. Sin embargo, Suar no cree ser un tipo con suerte, tampoco brillante, por su vida privada o pública siempre ocupa las portadas de las revistas. En estos días fue el encargado de poner en orden al Canal del Sol, pidiendo la salida de Ricardo Ford de la pantalla por un tiempo. Por un momento eso de calmar las aguas es que descanse un rato Ricardo, que descanse un rato, eso es solo lo que dije y lo voy a sostener. Para él la tele, el teatro y el cine son amores. Su actual pareja, Griselda Siciliani, también lo conoció en el medio. Yo me puse lo primero que encontré, pero además traje la piñata. ¿Qué piñata? Esta. Tirás de acá, revienta todo. Se encontraron en el año 2004 en Revista Nacional. Al año siguiente, él la llamó para personificar a Flor, la torpe secretaria de Gabriel Nielsen, en la tira sin código. El romance se oficializó en 2008. Casualmente, confirmaron su relación mientras Araceli y Fabián Macei afianzaban su amor. Actualmente conviven y ambos han expresado su deseo de tener un hijo juntos. A su arce lo ve relajado con su actual situación sentimental. Una relación que me hizo madurar mucho, me hizo crecer. Te hizo bien. Yo la sé que a uno le hacen bien, a otras que aunque uno ama, te hacen mal. ¿Viste? Esta te hace bien. Me hace bien y espero que yo también... No, claro, seguro. ...hacerle bien a ella. La Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, en su ceremonia anual 2010, decidió distinguir a Adrián Suárez en la categoría Joven Líder, por considerarlo un ejemplo de capacidad, compromiso y liderazgo para la juventud. En el medio lo hemos visto haciendo de todo. Comedia, drama, cine, teatro, TV, bailando y hasta cantando. Pero pareciera que no le queda nada por hacer. Sin embargo, Adrián Suárez siempre tiene algo para dar. Esconde bajo la manga un as, un bonus track. ¿Qué te imaginás, Adrián, después de Canal 13, después de estar sentado acá? ¿Qué viene? Tengo ganas de la escuela de producción y de dirección y de guiones de Polka. O... o... o mía. Sinónimo de éxito, innovación y creatividad. Adrián Suárez, un hombre feliz, un ejemplo para los más jóvenes. Pasado, presente y futuro de la televisión en una persona. Adrián Suárez, un zar legítimo.